Este es el ambiente en el Coliseo Centenario de la ciudad de Torreón, último cierre de campaña de Guillermo Anaya Llamas, candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila. Con la presencia de quienes lo acompañaron en el transcurso de su campaña electoral, figuras del panismo nacional, como su líder nacional Ricardo Anaya, Margarita Zavala, los gobernadores de Durango y Tamaulipas y su familia, el abanderado de Acción Nacional agradeció a los aproximadamente 15 mil personas que llenaron el Coliseo Centenario de esta ciudad. De esta gran campaña fueron ustedes, los ciudadanos de cada una de las regiones de Coahuila, de aquí, de la laguna, de mi casa, de Torreón. Muchas gracias por este ánimo de esta gran campaña triunfadora y esperanzadora. Recordó su propuesta que llevó a todo el estado de Coahuila en materia de salud, infraestructura, transparencia y seguridad. Fueron 22 minutos de intervención del aspirante a gobernar Coahuila. Pidió a sus seguidores cuidar y defender el broto el próximo domingo, salir a votar y convencer a los indecisos y a los jóvenes de sufragar por la Alianza Ciudadana. Y este fue el último mensaje de Guillermo Anaya Llamas en su figura de candidato. Andando a gobernador en mi casa, en Torreón, el día de mañana me voy a encontrar aquí con ustedes como gobernador de Coahuila, porque ustedes nos apoyaron y gracias a ustedes se hizo el cambio posible este próximo domingo. También estuvieron presentes los candidatos a diputado local de esta región y el abanderado en busca de la Alianza Ciudadana, Jorge Cermeño Infante. Con la imagen de Miguel Cerda para RSG informó, Enrique Hurtado.